... Se aprestan todos para iniciar la justa internacional. Las máquinas alineadas en los boxes, los colores internacionales de todos los países, el amarillo y azul de la Argentina, el celeste del Uruguay, el amarillo de los colores del Brasil, el rojo de los colores italianos, todos presentan instantes antes de iniciarse la prueba momentos de verdadera emotividad, que el público sigue atentamente, por cuanto dentro de algunos instantes las máquinas van a estar en la pista prontos para vivir la gran jornada. Borrá Fabini, da las últimas instrucciones. El señor Roberto Fontaina, director y presidente del Comité Ejecutivo, saluda al campeón francés Luis Rossier, lo propio hace el presidente del Automóvil Club del Uruguay. Se va a iniciar la jornada con Juan Manuel Fangio en la delantera, seguido de Chico Landi. Charles Menditelli está en tercer lugar. Cuarto aparece ahora el Uruguayo. Pasé, mientras que va más atrás ahora Trintinidad. Pasó Fangio, pasó Fangio en primera línea, segundo Chico Landi. Tercero Charles Menditelli. Así se van cumpliendo los primeros pasajes del circuito. Alberto Cresco encabeza el segundo pelotón. Maravilloso el espectáculo que se ofrece en Piriápolis. Van pasando las máquinas cumpliendo la primera vuelta. Lo hace ahora el volante argentino Menditelli, seguido de Manzón y Simón. Más atrás el Príncipe Vida. En la línea inmediata Trintinian. Van entrando los competidores cumpliendo la primera vuelta con Fangio en la delantera. Más atrás el Uruguayo Cantoni. Gran expectativa en Piriápolis, donde el público sigue atentamente todos los pasajes de los competidores en la primera vuelta. Muy velozmente va a entrar en una de las curvas el francés Manzón. Mientras que le sigue el volante brasileño Marquez. Solido a muy pocos metros del competidor francés Rossier. Las máquinas entran ajustadamente en el mixto. Hacia abajo va el volante italiano. El volante italiano Pagani. Más atrás Fangio con la máquina número dos. Que entra muy pegadito a la cuerda. Aparece ahora la Ferrari 4500. Una de las últimas expresiones de la técnica italiana. Mientras que Landi está poniendo esta misma máquina. Pintada con los colores amarillos del automovilismo brasileño. Marquez va delante del volante francés Louis Rossier. Más atrás va Simón. Mientras que en las posiciones inmediatas aparece Laponte. Fangio sigue punteando. La radio hace llegar a todo el mundo las impresiones de lo que acontece en Piriápolis. Y así va a culminar esta jornada memorable del automovilismo uruguayo. Que seguramente será tenida en cuenta en todas las actividades del automovilismo mundial. Porque ha sido una justa brillante que ha ganado el campeón argentino Juan Manuel Fangio. Aprovechando esta oportunidad que me dan para que hable algo sobre la película. Quiero hacer una aclaración. Que yo toda la vida fui fotógrafo profesional. Trabajé y fui jefe técnico del laboratorio del municipio. El cine lo hacíamos como una cosa que más que nos habían agregado. Porque como empleado público hay que saber hacer de todo. Nosotros fuimos invitados por el gran hombre que fue Vito Borràs Fabine. Y como yo trabajaba con un hermano de Borràs, Alfredo, entre los dos. Y Alfredo era el que más se dedicaba al cine. Entonces nos invitó para que fuéramos a Piriápolis. Que se inauguraba la pista. Estuvimos un sábado y un domingo ahí. Hicimos esta película. Y junto al marco maravilloso que forman el océano Atlántico. Y la presencia soberana de los cerros San Antonio y el Toro. La playa de Piriápolis. Su frondosa vegetación y su colorido. Fueron testigos de un acontecimiento inolvidable. El Uruguay ha dado así la primer justa internacional del deporte automotor.